Hola que tal amigos de Youtube, hoy con un corto pero interesante video tutorial donde les vengo a recomendar y mostrar de que manera descargar e instalar la nueva actualización de Blue Star 4 como pueden ver por acá en la interfaz de la página oficial que es donde estaremos realizando nuestra descarga dice que es 6 veces más rápido que el nuevo Samsung Galaxy S9 bien pues, en la descripción les estaré dejando el link que lo va a redireccionar directo hacia esta página y otros enlaces que lo van a redireccionar a otros videos donde podrán descargar otros emuladores que requieren de menos capacidad para poder ejecutarse en nuestras computadoras en dado caso de que les salga algún tipo de publicidad, que no es siempre pues tienen que hacer clic en el botón amarillo de la parte superior derecha que dice saltar publicidad y listo y automáticamente pues serán redireccionados bien, vamos a hacer clic como pueden ver acá una vez estemos en esta parte en descargar Blue Star y automáticamente en la parte inferior pues estará iniciando nuestra descarga bien, vamos a esperar a que descargue, por razón de tiempo voy a paralizar el video una vez finalizado pues vamos a mostrar como instalarlo y ejecutarlo de manera correcta bien amigos, una vez nuestro proceso haya finalizado pues lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta de descargas y acá tendremos nuestro instalador, por acá lo podemos ver yo lo voy a arrastrar hacia el escritorio para poder tener una mejor visualización bien, vamos a hacer dos clics sobre él y vamos a darle a aceptar las condiciones para que inicie nuestra instalación, vamos a darle a ejecutar esperamos a que se extraiga el archivo, puede tomar un tiempo dependiendo de tu PC vamos a permitir que este programa realice el cambio sobre nuestro sistema automáticamente pues tendremos nuestro escritorio, la parte principal del emulador de Blue Star el cual nos va a permitir hacer clic en instalar ahora para poder iniciar el proceso esperamos que compruebe los requisitos del sistema y automáticamente se estará dando inicio al proceso de instalación como pueden ver por acá en la parte inferior nos recomienda que deshabilitemos el antivirus de la PC para que no interfiera con la instalación de Blue Star así que les recomiendo que sigan estos consejos para no tener ningún problema en este proceso de instalación bien amigos, una vez haya finalizado el 100% de nuestra primera instalación pues en el escritorio nos estará apareciendo un acceso directo que nos va a permitir finalizar con todo este proceso vamos a hacer dos clics y vamos a abrirlo como pueden ver pues automáticamente aquí estarán instalando nuestro Blue Star 4 como pueden ver esto va a depender de cada ordenador puede durar de 2 a 3 minutos así que vamos a paralizar este video para no alargar más el tutorial bien amigos, si al momento de faltar un 5 o un 10% se le aparece esta ventana o recuadro que dice incapaz de comenzar el login que significa motor en español pues lo que deben de hacer es reiniciar su computadora ya que esto se debe a que están utilizando demasiada memoria RAM bien amigos, una vez llegado al 100% como pueden ver pues acá simplemente tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail bueno, en esta ocasión voy a darle a no aceptar esta parte en esta parte como dije anteriormente vamos a seleccionar nuestro país por acá tenemos España por acá tenemos obviamente español damos a continuar en esta parte pues nos estarán informando de que debemos de iniciar con una cuenta de Google ya sea una existente o podemos crear una nueva vamos a darle a continuar y en esta parte pues colocaremos nuestro correo de Gmail en dado caso de que no tengas una pues te recomiendo crearla ya que para continuar el proceso debes de tener tu cuenta así que vamos a colocarla bien, una vez finalizado todo este proceso de verificación para obtener nuestra cuenta pues podremos disfrutar de esta impresionante interfaz de Bluestar como pueden ver tendremos tres secciones por acá tendremos el centro de aplicaciones que es donde podremos descargar y buscar todas las apps que sean de nuestro gusto dígase WhatsApp, Instagram, Mensijet todas las aplicaciones y juegos pues aquí la podremos descargar como si fuera un dispositivo pues móvil en nuestras manos bueno también tendremos por acá pues la parte de mis aplicaciones que es donde estarán apareciendo las mismas apps que estaremos descargando en la parte de centro de aplicaciones y ahí pues podrán ustedes descargar e instalar y probar y ver pues de que manera le sacan el mayor provecho como pueden ver también por acá como último en el centro de aplicaciones podrán ver que tendremos pues un inicio mejores gráficos o sea apps que guardamos como favoritas y en la parte superior pues tendremos unas cuantas opciones que ya ustedes explorarán ya que una interfaz muy fácil y sencilla de utilizar bueno amigos el resto ya será cuestión de ustedes espero que lo exploren y le saquen el mayor provecho a este interesante emulador recuerden que en la descripción habrán otros links para que puedan descargar y disfrutar otros emuladores de menor peso si te ha servido sobre todo si te ha ayudado espero que te suscriba comparta con tus amigos deje tus likes y sobre todo tus comentarios para responder todas tus dudas recuerda que solo tú puedes salir de la duda y hasta el próximo video tutorial recuerda suscribirte chau